La apertura de este edificio ocurrió allá por junio del 99, luego de un par de años de construcción, y de mudarnos del edificio original que teníamos en el museo allá en la avenida 9 de julio, donde fueron nuestros humildes comienzos. Y ahora nos encontramos ante el desafío de que, bueno, ya la casa nos quedó un poco chica. Estamos, la verdad que todos estos hallazgos que se han producido a lo largo de los últimos años necesitan ser exhibidos para el público general, así que, bueno, estamos abocados ahora a la ampliación. Y le vamos a poder dar casa, finalmente, al gran dinosaurio, que todavía no ha logrado tener su hogar. Y, bueno, ahí estamos esperanzados que esta vez va a ser definitivo. Con las nuevas instalaciones calculamos que vamos a tener capacidad para albergar hasta 100 personas trabajando en el museo, lo cual lo va a transformar en el museo paleontológico más grande de Latinoamérica, definitivamente. Y, bueno, ya apuntando a competir con los grandes en el mundo, ¿no? Así que ese ha sido el desafío nuestro y esperemos llevarlo a cabo lo antes posible, ¿no? Este viernes 28 empieza Exploradores en Pijama. Esta es la edición número 19 ininterrumpida de Exploradores. Así que estamos muy contentos, muy contentos. Y este año, con la novedad de que pusimos, hicimos un ensayo, un experimento, la inscripción online. Uno puede ahí ya reservar y todo en una planilla completa en la página web. Y tuvo un éxito bárbaro. De hecho, la pusimos al aire a principios de la semana pasada y para mediados de la semana pasada ya estaba superado el cupo del primer viernes. Así que nos pone muy contentos porque estábamos probando y esta es una manera de también el público nos viene contando y nos viene mandando mensajes de que les encanta poder comprar o la interacción o reservar por internet y no tener que ir y venir. Así que, fantástico. Gracias.